Seguro que si Te seguiré esperando Ven que quiero decirte Cuanto te quiero Ven que quiero decirte Cuanto te adoro Ya no eres igual Que me entristece Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora ni una sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora ni una sonrisa Tengo de ti Seguro que si Ni siquiera una sonrisa Pero aun así Te seguiré esperando Si quieres volver aquí Yo te estaré esperando Si quieres volver a mi Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin engaños Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora ni una sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora ni una sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora ni una sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora ni una sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora tu sonrisa Tengo de ti Cuando nos conocimos Te di mi amor Y ahora tu sonrisa